A tu vera A la verita tuya Hasta el día en que me muera Que no mirase tu sol Que no llamase a tu puerta Que no pisase de noche Las piedras de tu callea A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Aunque yo desde lo muera Mira que dicen y dicen Mira que la tarde aquella Mira que se fue y se vino De su casa a la madera Y así mirando y mirando Ya siempre son de esa cara Ya siempre son mis cerneras A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Aunque yo desde lo muera Que no me viese en tu paso Que no juraste en la rea Que no miraste contigo La luna de primavera La luna de primavera Ya puede incluir con sal Los ladrillos de tu puerta Ayer, hoy, mañana y siempre Eternamente a tu veras Eternamente a tu veras A tu veras Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día que me muera Muchas gracias ¡Gracias!